Nosotros vamos a paso lento porque también no nos queremos cansar tanto al exceso. No puedo creer que hace poco de tres semanas andaba hasta allá en el de fuego y en el acatenango. Es mi tercera vez aquí y cada vez que he subido es una experiencia diferente, unas vistas diferentes. Entonces no importa si la persona que está viendo esto ya ha venido aquí, que vuelva, que vuelva al cabo de un tiempo porque es una experiencia totalmente diferente. Ya os digo, yo siendo español, tercera vez aquí. Y algo curioso que vamos a hacer es que vamos a ir a ver si podemos cocinar pizza o podemos entrevistar al señor acá que se ha vuelto muy famoso. Me contaron, bueno, no sé, pero la pizza es un poquito cara acá. Amigos y llegamos ya hasta San Vicente Pacaya. Vamos a escalar hoy el volcán de Pacaya. Les cuento que ahorita estamos en la corona. Este es el primer sitio donde se registra uno para poder comenzar el ascenso. Y en la parte de atrás, si ustedes se dan cuenta, hay demasiada gente y por allá anda alguien muy importante que es Paulino. Por ahí se lo voy a presentar porque él es el que parte de la organización acá de este evento de subir el volcán. Entonces vamos a comenzar, vamos a darle. Yo ya estoy listo con todo. Así que pues vamos a darle, vamos a comenzar con este ascenso y a ver qué emociones, qué cosas buenas nos tiene este sitio. Que pues sean bienvenidos a otro video y pues vamos a darle, vamos a escalar el volcán de Pacaya. Vámonos. Aproximadamente vamos a hacer una hora y media de ascenso. Nosotros vamos a pasar lento porque también no nos queremos cansar tanto al exceso. Amigos, si me encuentro con Walter Morales, él va a ser nuestro guía el día de hoy. Y pues una pregunta que ya se me hizo frecuente también porque en el anterior video del volcán de Acatenango le pregunté también al guía. ¿Cuántas veces sube usted acá el volcán? Yo le diría que casi todos los días, pero hay semanas en las que se sube menos o meses en los que es menos. Entonces le podría dar un promedio a tal vez cuatro veces por semana en promedio. Aunque hay semanas que he subido más de una cada día, hay semanas que he subido hasta ocho o nueve veces en una semana. Oh, la verdad. Muchas personas vienen acá a este volcán porque no es una dificultad tan complicada. Pongámosle un 5 o 10. Sí, la verdad es que este es uno de los volcanes que no es 100% difícil, tampoco es 100% fácil. Tiene su pequeño grado de dificultad, pero se ha considerado un volcán como familiar. Acá han venido niños desde los 3, 4 años. ¡Wow! Así como han venido personas entre 60 y 70 años de edad. Es uno de los volcanes que permite la posibilidad de estar bastante cerca de él. Es un promedio de una hora y media ida. Ya de vuelta me imagino que unos 20 minutos. Sí, va dependiendo. ¿Media hora? Va dependiendo. Prácticamente marcamos un tiempo de dos horas y media a tres horas máximo. Y es que usted me estaba mencionando también que lo ha hecho en cuento, ¿media hora? 45 minutos ida y vuelta. Ese es mi tiempo con un turista, digamos un turista extranjero. Ese es mi tiempo récord, por decirlo así. Quizás eso lo podría reducir más todavía. Gracias, güey. Muy bien, muy bien. Amigos, y les cuento también que acá viene Paulino. Muy buenas, mucho gusto, ¿cómo estamos? Hoy vamos a subir el volcán junto a este crack, que fue parte de la organización, ¿verdad? Sí, yo le hablé, o sea, fue una idea que tuvimos. Subí al Pacaya, le hablé a Luis de la agencia de viajes. Y bueno, él lo coordinó todo. Yo simplemente lo anuncié e hice una lista. Pero sí, lo hemos coordinado para que sea esto una realidad. Que salga un vídeo, en este caso dos vídeos bien bonitos. Y nada, la convivencia y tener la experiencia de subir este precioso volcán de Guatemala. Listo. Entonces vamos a continuar subiendo. Ahorita vamos comenzando ya. Y pues a ver qué tal, ¿verdad? Sí, no, es el principio. Creo que todos estamos ya, que hemos entrado en calor y ya me quité personalmente la chumpa. Pero vamos a estar bien, vamos a estar bien. Vámonos entonces. Y acá al fondo tenemos al volcán de agua, al volcán de fuego y al Acatenango por acá. No puedo creer que hace poco de tres semanas andaba hasta allá en el de fuego y en el Acatenango. Y ahorita vamos por nuestro tercer volcán, el de Pacaya. Así que pues vamos a continuar. Ya vamos medio camino, ya vengo sudando. La dificultad, como había dicho el guía, no es tanto. Es un 6 de 10, pongámosle. Como el Acatenango, el de fuego, ya es un 8 de 10. Estamos bien. Hoy vengo mucho más preparado. Con zapatos, ropa extra, comida y entre otras cosas. Entonces vamos a llegar a nuestro siguiente punto. Vamos a descansar un poco. Y pues vamos a darle, vamos a seguir. Porque todavía nos falta llegar hasta la cima. En la parte de abajo están todos los flujos de lava que dejó la erupción que hubo hace un año. Exactamente en 2021. Todo eso que miren ustedes ahí abajo son residuos, digamos. Es ya el magma ya hecho piedra. Muy impresionante. Para esa temporada que hubieron esos flujos de lava. Toda la oportunidad de poder ir a verlos. Y dije, qué tuanis, la verdad. Ahorita ya casi vamos llegando a donde está nuestro destino. Allá en la parte de atrás, no sé si me voy a ver a contraluz o no, pero por allá se ve ya el volcán. Y al fondo tenemos una hermosísima vista hacia el resto de los volcanes. Que es el de agua, el Acatenango y el de fuego. También por el otro lado hay unas turbinas eólicas. La vista es impresionante la verdad. Amigos y llegamos ya al siguiente punto. Acá es donde se encuentran más las rocas del suelo volcánico. Ya como ustedes se dieron cuenta veníamos caminando y acá había como arenita en todo el camino. Pero en esta ocasión vamos a llegar un poquito más adentro del volcán. Obviamente no vamos a llegar hasta arriba porque no sabemos cuándo va a ser erupción este volcán. Este ya va a ser un camino un poquito más difícil de la cuenta. Pero vamos a tratar de llegar a un punto bueno para observar mejor el volcán. Así que pues acompáñenme y vamos a seguir caminando. Como cambia mucho el suelo acá como les digo. Hay muchas rocas acá de lo que fue en un entonces las erupciones que ya se solidificaron este tipo de rocas. Todo esto ocurrió aproximadamente por ahí por el año 2021, el año pasado. Cuando estuvo activo este volcán hubo un flujo de lava llamada hawaiana. Y estuvo fluyendo bastante suave la lava. Pero también hay otro tipo de explosiones que esas ya se llaman estrombolianas. Esas son las que explotan y ya es mucho más peligroso. Es algo así como lo que pasa en el volcán de fuego. Pues que se mantiene mucho más activo. Esa es la otra explosión que se llama estromboliana. Ahorita ya casi vamos llegando a nuestro destino. A donde únicamente podemos llegar porque no podemos subir hasta allá arriba. Allá arriba está la cima de este volcán. Pero no podemos llegar hasta allá. Entonces nos vamos a quedar acá. Vamos a hacer algunas fotos y algo curioso que vamos a hacer es que vamos a ir a ver si podemos cocinar pizza o podemos entrevistar al señor acá que se ha vuelto muy famoso. Me contaron, bueno, no sé, pero la pizza es un poquito cara. Acá 40, 50 dólares aproximadamente por una porción. Pero eso nada más me lo contaron. Entonces vamos a ir a ver si es cierto y vamos a ver cómo cocinan también la pizza. Porque es algo curioso de ver. Entonces vamos a seguir. Ahorita vamos por todo este camino de piedras donde el flujo de lava. Algo, una experiencia muy bonita. Paulino, ¿qué tal la experiencia acá en el ascenso acá del volcán? Súper bien, me siento súper bien, satisfecho. Las vistas impresionantes tanto del volcán de agua como del volcán de Pacaya que está a nuestras espaldas. Y lo que comentaba antes, y es verdad que es mi tercera vez aquí y cada vez que he subido es una experiencia diferente, unas vistas diferentes. Entonces no importa si la persona que está viendo esto ya ha venido aquí, que vuelva. Que vuelva al cabo de un tiempo porque es una experiencia totalmente diferente. Ya os digo, yo siendo español, tercera vez aquí. Cada experiencia ha sido increíble. Diferente e increíble. Yo es la primera vez que subo acá. Bueno, no la primera, la segunda vez. Porque la primera vez fue cuando estaban los flujos de lava. Entonces, pues, yo vine en esa ocasión, vine, pues, fue suerte. Y una muy bonita experiencia, la verdad. A seguir disfrutando, a ver si nos da tiempo de ir a ver lo de la pizza, que tengo ganas al menos de verla y olerla. A ver si podemos. Creo que está cara. Un poquito, sí. Sí, un poquito. Es la experiencia, no la exclusividad. Pero bueno, la vamos a oler como mínimo. Eso sí, eso sí. Vámonos allá. Y es que también me encontré un amigo acá que anda creando contenido y viene desde Huehuetenango, me dijiste, va. ¡Wow! Aquí se los voy a presentar. Acá está conmigo. ¿Cómo me dijiste que apareció en tus redes sociales? Para que perezca. Perez-C-A. ¿Qué tal la experiencia? ¿Cómo te ha parecido la experiencia acá del volcán de Pacaya? La verdad que muy increíble, viene mucha gente de diferentes lugares, incluso estábamos viendo ahí gringos también. Yo no os digo gringos, ignorantemente, a lo mejor sean de otro país, pero viene mucha gente, ahorita ya nos vamos a encaminar para ver ahí dónde hornean las pizzas. Exacto, vamos a ir a ver, vamos a darle, vamos a seguir, vamos a ir a probar la pizza, aunque sea a olerla porque sí es algo cariñosa. Está cariñosa, ya no traemos billetes, ya compramos unos recuerditos allá también. Bueno, pues entonces vamos a darle y un gustazo hermano. Y bienvenido acá al volcán Pacaya. Claro que sí, saludos. Ahorita ya vamos a donde está la, donde cocinan la pizza volcánica y sí está un poquito complicada la bajada, pero todo se puede, vamos a llegar allá abajo. Ahora con estos zapatos 4x4 que cargo yo, ya yuy dijo estas bajadas, no son nada. Ahorita estamos justamente acá en la parte de atrás, como ustedes ven, allá están preparando la pizza, ya la sirvieron, incluso por allá están los muchachos disfrutando de la pizza volcánica acá, pizza del volcán Pacaya. Ya salimos de donde estaba. Todas las rocas de la lava y ahorita nos queda llegar hasta donde comenzó todo, hasta el inicio. Ya vamos descendiendo aproximadamente unos 20, 25, 30 minutos y mucho para bajar. Vamos a ver si nos encontramos a Paulino por allá abajo todavía, ya que él va grabando también. Así que pues acompáñenme. Amigos, y como todo inicio tiene su final, pues ya estamos acá donde todo comenzó, ¿verdad Paulino? ¿Y qué tal la experiencia? Contento, tengo esa sensación de, después de hacer ejercicio, que estás como relajado, cansado pero relajado. Tranquilo, en paz. Feliz también, feliz, en paz. Súper bien, una experiencia, como decíamos antes, súper recomendable y feliz en el día de hoy de haber podido hacerlo y también el clima tan bonito que hemos tenido hoy, ¿no? La verdad estuvo fresco, muy, muy fresco. Pues nada, yo creo que lo hemos dicho todo, ha estado súper bien, gracias por acompañarnos también en el día de hoy. Igual por la invitación, gracias también porque fue algo que obviamente lo esperaba. Qué bueno, qué bueno, qué genial. Pues nada, ya van a surgir o vamos a organizar más cosas en un futuro, pero esto como primera experiencia, organizar algo así, ha sido muy bonito, la verdad. Sí, la verdad, estuvo muy bonito y pues amigos, gracias por haber visto el video, ya saben, denle like, compártanlo con sus compañeros, amigos o familiares y pues nos vemos hasta la próxima. Chao. Hasta más bonitos a todos. Adiós. Chao, chao.